Que sepa ciencia cierta esto, entre el puente de la autovía y la plaza Santa Teresa, el espoloncillo, todo lo que lleva desde la ciudad, no, desde donde muere ahí en el vacío el carril de Villatoro hasta el propio barrio de Villatoro, que nunca ha estado pintado, y luego, claro, si estas marcas del CEDA del Paso horizontales siguen estando en donde han borrado el triángulo, estamos en la misma, hemos dejado al final, hemos hecho el contrato y no hemos arreglado prácticamente nada. Y las señales, yo es que veo muy pocas, cuando voy con el carril bici veo muy pocas, eran señales verticales, más, fíjate, creo que concursaron ocho empresas y se quedaron cuatro directamente porque la muestra de señal vertical que tenían que aportar no era la homologada que se pedía exactamente en el pliego, tendrían su importancia, pero doscientas señales en el carril bici son muchas señales, o sea, tendrías que ir por ahí y verlas, y no doy con ellas.